Fortaleza 1, Independiente Santa Fe 1, que hay que decir del cuadro cardenal, que tuvo un primer tiempo aceptable aunque se fue en desventaja con un gol de otro partido de Fortaleza. Luego Tecillo y López tuvieron opciones para empatarlo. Se evidencia un poco la falta de ideas en el ataque a Independiente Santa Fe. Gómez también tuvo un par de jugadas importantes. En el segundo tiempo Santa Fe estuvo sin ideas, la entrada de Omar Pérez no surtió efecto, no creó jugadas porque le tocó tirarse muy atrás y llevar desde muy lejos el balón hacia adelante y Santa Fe no pudo remontar el partido. Se lleva un empate al final con un gol de Osorio Botello que luchó todo el partido y no tuvo tanta claridad en el ataque. Ahora solo le quedan dos partidos a Santa Fe, uno contra Nacional en condición de local donde se espera que gane ya que Nacional llega con un equipo suplente y contra once caldas, un rival difícil de visitar.